Música Ok, comenzamos entonces, hoy voy a hablar acerca de cuidemos el matrimonio casados, casados, cuantos están acá casados, solteros, levanten la mano este es el año, mire, este es, esperamos los consejos que voy a dar por supuesto son indispensables para los matrimonios y aplican a la relación de noviazgo y aplican a aquellos que en algún momento quisieran casarse porque así es como usted tiene que vivir, tiene que aprender que no repetir, que no hacer, creo que entonces desde ya y antes de casarse pudiera aprender un montón y los casados todos nosotros a poner en práctica Dios el creador es quien estableció la grandiosa idea del matrimonio entre un hombre y una mujer allá en Génesis 2 18 lo dice así después el Señor Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo haré una ayuda ideal para él el matrimonio representa aquí en la tierra hombre y mujer lo que es Dios en el cielo novio y novia la iglesia esposo y su esposa la iglesia cuando se case con nosotros espiritualmente esto significa que nosotros aquí representamos a Dios, mire la responsabilidad de un matrimonio cuando el día del juicio venga el día final venga y Dios me llame a su presencia me ha de preguntar Marco ¿dónde está Jacqueline? la mujer que te di por esposa y me va a preguntar por mis hijos y yo tengo no solo que decirle sino que mostrarle con mi vida si representé los valores de Dios en la tierra si representé el ideal de Dios aquí en la tierra al matrimonio se le llama creacional porque Dios lo instituyó en medio de la creación no es un invento de la iglesia no es un invento de Hollywood el matrimonio lo creó Dios por eso los ministros cuando casamos pedimos la bendición de Dios sobre aquella unión y por eso para nosotros es indispensable que no solo se casen por lo civil sino por la iglesia porque pedimos la bendición del padre sobre lo que él mismo instituyó mire si usted todavía está esperando a alguien tranquilo siempre he creído que es mejor estar solo que tener a la persona no idónea y hay mucha gente con gente no idónea a la par y luego se enredan y terminan peor casándose con ellos porque le digo que es mejor estar solo lo decían los abuelos es mejor solo que mal acompañado porque cuando estamos solos podemos sacar escombros permitir que Dios sane el corazón para estar listos para el momento perfecto de la persona correcta entonces si usted está solo todavía sola tranquilo disfrute tranquilo que el momento llegará si no estamos tan ansiosos como para no verlo llegar dice la biblia en Malaquías capítulo 2 versículo 15 una de las cosas que Dios piensa cuando piensa en un matrimonio es en hijos dice la biblia no te hizo el señor uno con tu esposa en cuerpo y espíritu ustedes son de él y que es lo que él quiere dice el profeta Malaquías que de esa unión tengan hijos que vivan para Dios he escuchado tantas historias acerca de los hijos porque quiere usted tener hijos hay porque son tan cosis dice la gente porque quiero darle mucho cariño porque quisiera que se parezca a mí y ponerle un nombre especial Marquito mire la gente elige cosas lindas así pero quiero que sepa que la verdadera razón del por qué Dios nos da hijos es una y es que los formemos para que los hijos vivan para Dios es una misión matrimonial con los hijos por eso es tan grave de formarles en el camino y más grave aún tanta gente que apoya hoy aborto lo que está apoyando en realidad es que toda la generación que Dios traía a este mundo no lo busque no lo adore y no exista nosotros tenemos hijos y la misión es una que ellos vivan para Dios y aquí voy al concepto de ayuda idónea la palabra idónea es ideal adecuada la palabra idónea significa que él la complementa a ella que ella lo complementa a él no significa que de que a partir de ese día encontraron la felicidad lo cual es un error uno no casa gente para que sean felices uno casa gente feliz para que compartan la felicidad se dio cuenta que son cosas diferentes me caso para ser feliz y este infeliz no me hizo feliz dicen las señoras mire si usted no es feliz soltera no se case todavía hasta que encuentre la plenitud y la felicidad en Dios porque el único que da felicidad completa es Dios recuerda aquella canción que cantábamos en los campamentos de jóvenes cuando las muchachas no nos daban mucha bola en los campamentos entonces les llevamos serenata y le cantábamos esta solo Dios hacia el hombre feliz cuando nos daban mucha bola cuando nos daban otra le cantábamos las doce rosas cantarán por ti esas verdad mire sea feliz primero y luego piensen compartir esa felicidad que ya usted tiene porque es ideal un hombre una mujer porque son un complemento espiritual Dios dice que a él lo hizo cabeza a ella cuerpo los dos forman una unidad siempre y cuando la cabeza del hombre sea Cristo si este hombre vive bajo los principios de Dios será una cabeza sabia prudente cuidará amará protegerá los hizo complemento anatómico perfecto solo un hombre y una mujer producen descendencia hijos perfecta la la unión anatómica los hizo con un complemento emocional perfecto sabía usted que la mujer tiene un cerebro diferente del hombre por eso es que los hombres decimos las mujeres si son complicadas cuántos dicen amén cuántos dicen amén mire y dijeron amén oiga desquítese por eso es que la mujer dice si algo hay complicado en esta vida son los hombres mira aquí una lo dijo muy duro para que lo escuche verdad y además somos ideales en complemento relacional por eso la biblia enseña que las mujeres buscan ser amadas y el hombre ser respetado hay algo que hacemos los hombres siempre para que la gente nos diga wow somos vaciloncísimos en eso ella no ella solo busca sentirse amada somos diferentes y que bueno que las diferencias nos complementen que bueno de verdad que seamos diferentes en este sentido quisiera llegar a un versículo que generalmente usamos cuando nos casamos y tiene una riqueza para saber cómo cuidar la familia cuidar en este caso el matrimonio genesis capítulo 2 verso 24 dice así por tanto dejará el hombre a su padre a su madre se unirá a su mujer y serán una sola carne en un juicio primero se analiza toda la evidencia y luego el juez supremo toma la evidencia con los testigos con los testigos con lo que se dijo y da un por tanto una resolución y luego le dice a la gente a partir de este momento y analizando todo esto es lo que tienen que hacer en adelante Dios que es el juez de la tierra del universo y de usted y de mí pues unió a Adán y Eva primero formó a Adán luego formó a Eva luego los presentó se imagina Adán lo contento al conocer a Eva hasta el momento sólo había visto jirafas rinocerontes armadillos y decía como que nada calza conmigo aquí y tanto fue así que fue Dios el que se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo Dios está más interesado que usted en que posiblemente usted tenga alguien así que no se desespere fue Dios el que se dio cuenta de eso y le hizo un complemento ideal él para ella y ella para él complemento idóneo ideal como le decía y aquí viene el por tanto quien es el que da el por tanto Dios y esto me da la primera gran idea de cómo cuidar el matrimonio y de cómo cuidar los noviazgos para que lleguen a ser buenos matrimonios número uno el matrimonio se cuida permaneciendo en Dios el matrimonio no se cuida haciendo más plata en el negocio el matrimonio no se cuida saliendo muchísimas semanas salgan todas las que puedan el matrimonio no se cuida haciéndose mucho piojito háganse mucho piojito eso es bueno pero si no está lo primero cualquier cosa que hagamos se puede caer si no tiene las bases fundamentales el matrimonio se cuida permaneciendo en Dios Jesús lo dijo de esta manera Juan 15 verso 4 permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vid así también ustedes tampoco perdón pueden dar fruto si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes las ramas dijo Jesús el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto separados de mí no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado se seca como las ramas que se recogen se arrojan al fuego se queman si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran se les concederá la analogía es brillante es un árbol una vid que tiene ramas si esa rama está pegada al árbol cuando todo lo que sube por ese tronco los nutrientes llegan a la rama la rama nunca se va a secar esa rama producirá fruto pero si esa rama está cortada y sólo está puesta allí decorativa pero es de mentiras créame que con las semanas usted se va a dar cuenta que esa rama comienza a tomar un color diferente se comienza a secar y luego el fruto nunca va a salir con el tiempo esa rama no soporta estar un árbol al que no pertenece se cae se seca y una rama seca sólo sirve para ser echada al fuego cuántos matrimonios se han secado cuántos matrimonios han fracasado y la razón es una ausencia ausencia de dios no permanecieron en dios él se apartó ella se apartó los dos se apartaron uno se decepcionó uno se cambió de iglesia ya andaba una en uno y otra en otro y al final se terminaron secando la clave de un matrimonio que permanece siempre es la misma es jesús sobre él construimos nuestra historia así que noviazgos les hablo ahorita a ustedes y los que quieran en algún momento tener un novio asegúrese que su novia que su novio ama a dios no que va a una iglesia sino que ama a dios que su vida refleja a dios que cómo la trata usted y ella cómo lo trata a usted que no anda buscando su cuerpo anda buscando su corazón que de verdad le inspira acercarse a dios de lo contrario huya y hubo silencio en la congregación para que luego casado no se queje no son pocas las veces que he escuchado esta frase pastor es que vieras que me sacó las uñas ya tienen cinco años de casa no se la sacó es que no las vio cuando estaban de novios porque cuando uno está de novio generalmente cierra los ojos y abre el corazón y ya cuando se casa hacia el revés cierra el corazón y abre los ojos y dice ay que le me pasó porque no vi ahí estaba todo tan claro noviazgo es un momento para investigar bien cómo es la persona cómo actúa la persona hay gente de verdad se lo digo en tico parrandera desde que son novios y ella piensa que él después cambia hay novias enojonas malcriadas y él dice ahí ya casado se le quita hay gente que no tiene a dios en ningún átomo de sus vidas y luego dice pero yo seré la que se lo presente y uno le dice cómo le dicen el ángel gabriel en serio le doy una estadística tal vez no todo funciona así pero la estadística confirma que lo que uno hace de novio lo aumenta un 40 o un 30 por ciento ya casado o sea que si ella era súper dulce especial casada que yo es un mielero que ayúdeme señor pero si él era un enojón ya casado guárdala y líbrala señor que si ella era una persona que amaba a dios casados posiblemente va a buscar más de dios para que dios sostenga la relación pero si nunca buscaba de dios soltero porque lo hará ahora casado ya tengo la licencia ya esta historia es mía gente así funciona la estadística si afirmas y usted de los que afirma hago lo que sea por mi matrimonio le digo lo primero que tienes que hacer es permanezcan en dios busquen a dios oren juntos vayan a las vigilias sirvan de preferencia juntos porque de lo contrario satanás que ronda como león rugiente devora matrimonios que no están haciendo nada juntos por dios devora matrimonios que no entienden que fueron unidos por dios para servir a dios y amar a dios permanezcan en dios quisiera que algún día cuando me muera no ahorita por favor cuando sea el momento ya llegará el momento quisiera que usted me recordara siempre porque le dije permanezca en dios busque a dios que cuando se se acueste y cierre los ojos y los abra y le salga mi cara permanezca en dios busque a dios quisiera que lo que recuerde de mí sea eso porque eso es lo único que va a sostener su vida matrimonial permanezcan en dios cualquiera que permanece en dios tiene la posibilidad total de terminar bien su carrera el mundo de las relaciones desechables es este antes cuando algo fallaba se reparaba ahora cuando algo falla se cambia y se bota al otro el mundo de lo desechable un celular parece que no sirve después de dos años o uno porque ocurre eso porque así es la vida si es el consumismo pero que no ocurra en nuestros matrimonios si algo falla se repara no se tira no tire a la esposa para ver a quien me busco que ahora si esta me va a hacer feliz si usted es un infeliz casado será un infeliz soltero y será un infeliz recasado cuando éramos novios ya aquí yo no no éramos novios cuando estábamos en pleno proceso de que ella trataba de conquistarme si a usted no le pasó no es culpa mía cuando estábamos en pleno proceso ahí de coqueteo nunca olvido que un día estoy hablando con ella estábamos en una consejería y ni siquiera sé lo que me estaba diciendo es que yo me concentré en ella y yo la miraba le hacía todos los mates de consejero claro adelante continúe como no claro pero yo no sé lo que me estaba diciendo yo solo sé que la miraba a los ojos y yo decía que linda que es el ex novio que tonto que fue bueno ahora está sola estudiosa, trabajadora, inteligente, linda, servicial, llena de Dios yo creo que está esa yo creo que está esa, yo todo eso lo pensaba ella por dentro seguro estaba pensando uy papacito ese ya le pregunté y me dijo que no estaba pensando eso hay que tener estima amado, hay que tener estima me dijo que ni cerca de eso me dijo pero en esta semana se me ocurrió hacer dos cosas muy simpáticas para conquistarla la primera fue llamarla por teléfono para ver a qué hora era la vigilia yo era el pastor de jóvenes había hecho cinco años vigilias yo sabía a qué hora es la vigilia pero es el pretexto cómo estás, cómo estás, cómo está Marco, bien mira perdona que te moleste pero a qué hora era la vigilia y ella haciéndose también ah mira y comenzó a explicarme le digo que era lo que estaba en el cronograma ese mismo día le llevé al trabajo le mandé con un mensajero al trabajo ya trabaja en un banco un osito con unos piecillos guindando que usted lo ponía encima de la computadora y los piecillos se movían con una nota que decía lo siguiente aprendan, aprendan hola amiga Jackie solo quería pasarte a dejar a este amigo para que lo pongas en la computadora y cada vez que lo veas sepas que hay un amigo que ora por ti ah diga lo que quiera pero mire cayó dijo es espiritual me da regalos me dijo amiga como tengo que hacer algo para que no me diga amiga mire cayó amados de Dios pero todo se sostuvo en las manos del Señor en medio del noviazgo clamamos a Dios fuimos acompañados por parejas cristianas con las cuales nos aconsejaban nos casamos entregando nuestra vida a Dios servimos a Dios y hemos tenido haches feos aguaceros horribles pero cuando es Dios quien nos sostiene dice la Biblia los ríos podrán golpear contra aquella casa pero no se derribará porque está sostenida sobre la roca si usted sostiene una relación sobre los principios del Señor no puede irle mal usted terminará su carrera y cruzará la meta segundo gran concepto el matrimonio se cuida en madurez yo sé que todos somos maduros en muchas áreas e inmaduros en tantas otras lo sé ahí vamos camino a la madurez pero lo dice Géndesis 2.24 por tanto dejará el hombre a su papá a su mamá y se unirá a su mujer habla de adultos no de niños el matrimonio no es para niños no es para no dice y dejará el adolescente y se casará con la adolescente dice dejará el hombre alguien con madurez que sea capaz de enfrentar una relación maduramente no dice el niño dice el hombre no dice la niña dice la mujer la madurez se ve reflejada en un compromiso de vida compartido ya no más individualismos ya no más mi plan tu plan mi futuro tu futuro mi dinero tu dinero ya ahora tenemos un plan noreste antes uno iba para el norte otro para el este ahora juntos hacemos nuestro propio plan noreste es diferente cuando Dios me llama al pastorado bueno fue hace 26 años tuvimos este impaz que le conté luego empiezo otra vez con la idea de fundar esta iglesia ya aquí tenía temor y me dijo mi amor es que ya en la otra iglesia casi lo pierdo usted pasaba de sola a sola ya y no puede ser yo quisiera que fuéramos más equilibrados ahora y tengo temor entonces yo le dije yo no quiero meterme en un emprendimiento si usted no me acompaña es que en esto caminamos juntos pero oremos le dije y estuvimos orando como al mes me dijo démole me decía siento de Dios que este es el camino quiero que sepa que 13 años después hay que andar sacando a Jackie de la iglesia a veces llamo aquí a la iglesia y pregunto por ahí está Jackie es que tiene como 4 meses no llegar a la casa y entonces muy exagerado pero hay que estarla jalando porque Dios afirmó en su corazón una visión que era de los dos los dos pastoreamos la iglesia pero si necesitamos un compromiso de vida compartido y eso tienen que valorarlo desde el noviazgo que tan individualistas son que tan individualistas ven el futuro porque entonces no hay un nosotros si no hay un nosotros pues tiene que haber alguien que si tenga un nosotros con usted la madurez se ve reflejada en dejar a padre y madre cuando se casen si un novio y una novia le pasa sacando al papá y a la mamá del otro mire huyale porque luego usted no va a volver a ver a sus papás cuando la Biblia habla de dejar a padre y a madre no significa dejar de respetarlos significa de cortar el vínculo primario que teníamos con la gente más importante para nosotros ya a partir del matrimonio lo más importante para mí en mi vida no es mi mamá es Jackie y no son mis hijos es Jackie ya le caí mal como a tres o cuatro que me hicieron unos ojos cuando dije eso pero es que tiene sentido los hijos se enamoran se casan se van y usted y usted se queda con el vigillo ese ahí a la par lo más importante a partir del momento en que me casé con Jackie es Jackie y corto el cordón umbilical esto es algo que hacemos cuando casamos yo estoy con el novio acá cuando la novia viene con su papá su mamá o cualquiera de los dos caminando por en medio de la gente yo le pego un empujón al novio y le digo vaya hasta la mitad y recibala porque cuando él se desprende de donde estoy yo y camina le está diciendo a los papás de aquella persona hasta aquí llegaron ustedes gracias por todo lo que hicieron los abrazan y se pegan la llorada y ahora dice esta finca es para mí entonces se trae a la muchacha para acá y se pone conmigo y allá celebramos el matrimonio y es simbólico estamos diciendo salimos de allá para venir ahora a crear una historia tuya y mía acá hay gente que me ha dicho este habla más con la mamá que conmigo 10 años de casado y usted lo ve todo el tiempo mami conmigo ni habla esta me pasa comparando es que en mi casa mi mamá miras que rico cocinaba cordón umbilical pegado sugerencia sé que a veces las condiciones económicas son difíciles viva lejos de papá y mamá viva lejos y visítelos no todos los días salgan solos sin hijos ustedes dos cultívense disfrútense hagan un deporte juntos aunque sea caminar pero construyan la relación a partir de la madurez la madurez significa lograr acuerdos conciliar expectativas renunciar al egoísmo construir un estilo de vida compartido la madurez se ve reflejada en las claras prioridades los que están casados de noviazgo tómele la mano ahorita porfa bueno si es su esposa verdad tómele la mano mírela y por favor dígale esto si lo tiene a bien lo mejor de mi vida es para ti por supuesto después de dios pero que significa eso lo mejor de su tiempo lo mejor de sus conversaciones lo mejor de su amistad es para ella es para él no puede haber nada más importante que eso no puede haber un hobby más importante que mi familia la madurez se ve reflejada en cómo resuelven los conflictos proverbios 15 1 la respuesta amable calma el enojo pero la agresiva le echa leña al fuego lo he dicho muchas veces los conflictos matrimoniales si se resuelven bien son como una pelea de boxeo en la pelea de boxeo se pelea pero tienen reglas no se valen mordiscos no se valen rodillazos no se valen palabrotas no se valen amenazas si esto sigue así me voy de la casa ese montón de cosas que a veces no se vale dejarse de hablar practicar la ley del hielo no se valen esas cosas eso es pelear ilegalmente estando en la universidad en primer cuatrimestre yo venía saliendo del colegio tenía 17 casi casi a punto de cumplir 18 yo entré a la universidad en medio de mi cumpleaños de 18 y venía con toda la infantilería del colegio me senté en el aula 35 compañeros y comenzó el profesor a regañarme por todo de seguro con justa razón era un chiquito que no había crecido hasta que en un momento el profesor se vuelve y dice en media clase y duro vega ya es demasiado podría hacer silencio por favor en la universidad yo me puse de pie todo matón mire si ahora estoy un poco más delgado cuando eso pesaba 65 kilos ahora estoy en 80 para que sepa imagíneme mejor no pongo de pie saco pechillo y le dije no profesor disculpe pero como se nota que usted tiene algo personal en mi contra sonó así como muy sabio pura rebeldía y el profesor me dijo con una sonrisa no don marco para nada tengo algo en contra suya es que acá en la universidad la gente adulta viene a estudiar no a vacilar si no quiere que lo trate como un niño compórtese como un adulto yo le dije y me senté no hay respuesta contra eso no hay respuesta contra la madurez no hay respuesta primera de corintios capítulo 13 verso 1 lo dice así cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño razonaba como niño cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño en el matrimonio sería cuando yo era soltero hablaba como soltero pensaba como soltero razonaba como soltero cuando llegué a ser adulto dejé las cosas de soltero amado si usted se casó compórtese como casado amada si usted se casó viva como una mujer casada luzcanse el uno al otro cuídense de las personas peligrosas compartan facebook juntos allí los dos en fotos cuídense en el trabajo si es un trabajo peligroso mande a hacer un cuadro grande de usted y ella y pegue lo que todo mundo vea el amor de ustedes cuárdense pongan vallas protectoras alrededor de sus vidas se llama madurez y la madurez se construye con el tiempo vamos dejando las cosas de niños y vamos asumiendo la etapa adulta los noviazgos si todavía no está en esa etapa tranquilo siga de novio un ratillo más y si todavía no proponen después de dos o tres años y no hay planes y no hay futuro pero este no pierda el tiempo no pierda el tiempo porque alguien ya grande que no sepa para donde va la va a llevar a ese lugar y número tres termino el matrimonio se cuida en la unidad Génesis 2.24 versículo que hemos estado leyendo y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne la palabra que se traduce unirá en el idioma original es y eso significa pegarse como con cemento habla de la unión sexual por supuesto y habla de la unión también emocional también lo dijo Jesús en Marcos capítulo 10 verso 8 los dos llegarán a ser un solo cuerpo se unirán así que ya no son dos son uno por lo tanto lo que Dios ha unido no lo separe el hombre esta palabra amor es muy significativa porque nosotros la usamos para todo yo digo cuánto amo a Jackie y ella y mi amor gracias yo viro al perro de la casa Max y digo cuánto amo a mi perro entonces Jackie reclama cómo me ama como al perro no se entiende que a ella la amo como esposa y todos comprendemos que al perro lo amo como el perro pero Jackie me hace unos macarrones allí en salsa y le pone un bistec ahí encima encebollado fresco de mora maduro ya le dio hambre y yo digo cómo amo esa comida el perro el perro me mira y dice me ama como a mí mire todos entienden que el amor a la comida es un amor diferente al perro y es un amor diferente a Jackie pero en el idioma original no para amar se usan diferentes verbos y todos significan algo muy específico hay tres de ellos que son ideales para una relación matrimonial número uno la palabra amor se traduce como rayá rayá es amor de amigos de almas gemelas es que tengo tanta amistad con mi esposa que ella se convirtió en mi mejor amiga o era tan buen amigo de ella que esa amistad continúa después de que dijimos acepto compartimos hablamos reímos salimos somos amigos me gusta el concepto de amistad porque Jackie y yo tenemos un código de comunicación secreto usted no lo tiene estamos en una reunión alguien dijo algo que a mi no me gustó sé que a Jackie tampoco e inmediatamente la vuelvo a ver ella me vuelve a ver con suspicacia y ahí nos comenzamos a comunicar yo soy capaz de decirle una mirada vio que bárbaro lo que dijo y ella que bruto jamás eso no se dice y yo de decir en algún momento hablo con él y ella sería bueno mi amor sería bueno todo eso ocurre en una mirada y usted lo sabe se llama la complicidad sana matrimonial es que ya tenemos un lenguaje ya nos comunicamos hay momentos donde yo solo le agarro una pierna le hago un mini toque y ella estaba hablando de algo y dice ya entendí tal vez no es tan prudente eso entonces cambia el tema a veces ella conmigo pero ya vamos construyendo un lenguaje de amistad hay momentos en que usted llega a casa usted la ve y usted dice esa cara es de algo definitivamente y como somos los hombres a veces un poquillo más distraídos señor revela mi padre revela me ocupo no hay uno tres días para ver que es pero ya uno va conociendo la amistad en la amistad va conociendo a la esposa al esposo y eso se construye desde que eran novios una amistad tan sólida tan fuerte tan linda he visto tristemente algunos noviazgos un día salen de aquí hechos un caramelo y la sonrisa y se ven los corazones detrás que vuelan y al otro día ella se sienta allá y él se sienta allá y uno dice rompieron eso es normal verdad que ocurra el problema es cuando el otro día los ven sentados otra vez juntos y ese señor volvieron ya cuando hay tanta calamidad del noviazgo posiblemente es que algo no viene bien porque el noviazgo es una linda etapa para construir no para estarse destruyendo en todo caso ese no es el tema si no compré el libro mío que escribí que se llama los 14 tipos de noviazgo más comunes que se agotó hace 10 años y nunca más lo volví a sacar rayá amor de amigos ajabá amor de compromiso amor de decisión ya te elegí y esto es lo que quiero para el resto de mi vida si hay otro montón de personas seguro mejores seguro peores te elegí a ti y esta es la persona con la que quiero estar el resto de mi vida es un compromiso que estoy haciendo con Dios con Dios y con ella y si algo se daña se construye se repara con la gracia de Dios y número 3 dot la tercera palabra para amor es dot es un amor apasionado es un amor sexual erótico que tiene que haber en los matrimonios en los casados dice Cantares 7 verso 9 mire que versículo más corrongo que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos que se desliza suavemente por los labios y los dientes y yo iba ahora ahora más de uno va a salir diciendo y vea el pastor dijo compren vino nadie está hablando el vino tus besos los matrimonios se besan amén es muy curioso Stephen Atherboom que es un escritor decía que curioso es el diablo antes de casarnos hacía todo lo posible para que tuviéramos sexo una vez casados hace todo lo posible para que no tengamos sigan de la mano siempre sigan saludándose con un beso y despidiéndose con un beso no sabemos si ese día será el último beso sigan sentándose juntos en el sillón de la casa viendo una película siga agarrando una palomita y dice tome amor tome sigale haciendo masajes está cansada venga mi reina poco de aceite menen ahí aunque la deje más contracturada pero que lindo que lindo es el toque físico no es cierto siga comprando algo en la calle te regalo una rosa la compre en el camino no se si está desnuda o tiene un solo vestido como dijo primera de Juan Luis Guerra 16 ah no ahí sería primera de Juan Luis Guerra 440 ahí si sería y sobre todo termino ya lo dije pero no he terminado cuide el hecho matrimonial sea encantador solo con su esposa sea encantadora solo con su esposo que esa gracia esa sonrisa esas palabras lindas ese carisma regáleselo solo a la persona que Dios te dio nadie más ocupa eso suyo nadie más no es la muchacha de la pulpería como está mi chiquita pancito ahí cabellillo bonita como anda ahí se le salió el pizuicas verdad y no se dio cuenta que todo eso le corresponde a una sola persona o su novia o su esposa o su novio o su esposo esas consejerías fatales que comience usted a hablar con un muchacho de no se cuanto miras como sufro mi matrimonio yo te entiendo ay terminan tan mal si quiere consejo amada busque una consejera si quiere consejo amado busque un consejero no se enrede yo atiendo consejerías de esto todo el tiempo y así comienzan es que me sentía tan sola y está bien hay gente que se siente sola hay gente que le va mal en su matrimonio no se enrede cuídese Hebreos 13 4 le leo el versículo completo tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidad sexual Dios cuando encuentra un matrimonio establecido por él adulterio inmoralidad pornografía él se mete y juzga y yo quiero que lo que creo que lo que todos queremos es que él se meta y bendiga no un juicio del cielo sobre estas cosas para el que lo ha hecho bien continúe siga para el que le ha costado enmiende para los que han pensado en huir pidan consejo y déjense acompañar uno da tantos consejos y al final se da uno cuenta que mucha gente hizo lo que le dije hizo lo que le sugirieron bueno es que no he tenido tiempo el que no tiene tiempo para restaurar su matrimonio podría estar confinado a perderlo invierta en su matrimonio y a los noviazgos este es el momento this is your time este es el momento de analizar de investigar de saber esto es lo que quiero el resto de mi vida o no si es no que haces ahí llore un poquito ahorita que es mejor que llorar el resto de la vida que haces ahí huya ya tome la decisión valiente y diga esto no esto no era disculpa esto no era lloremos un rato ahí pero esto no era tengo otro plan en mi cabeza diferentísimo de lo que hemos vivido cuando tomamos decisiones para honrar el nombre de Dios dice el proverbio 16 Dios entonces enmienda nuestros pasos y para que se lleve un versículo en su corazón esta es la forma en que Dios nos manda amar no dice ame cuando le sobre tiempo no dice ame como usted le plazca no dice ame como usted sienta en Efesios 5 25 lo dice tan claro esposos amen a sus esposas así igualmente a las esposas amen a las esposas como Cristo amó a la iglesia mire que alto puso el nivel verdad tienes que amarla sacrificialmente tienes que amarla entregándote protegiendo cuidando con presencia con ternura con firmeza como Cristo ha amado a su iglesia Dios nos ayude a tener matrimonios que de verdad honren su nombre le pido que se ponga de pie por favor y vamos a orar puede hacer ahí un abrace santo con su esposa con su novia permítame orar por ustedes por favor padre en el nombre de Jesús es nuestra oración que afiances solidifique las relaciones en esta casa y aquellos que nos escuchan igual es nuestra oración que saques de los hogares toda mentira toda falsedad todo pecado que esté obstaculizando tu bendición es nuestra oración que el amor de este que hablábamos ahora crezca que la sabiduría para amar crezca que terminen la carrera juntos a pesar de los inconvenientes que tenemos a veces es nuestra oración señor que nos dé su unidad de esa que viene del cielo madurez sobre todo cuánto nos falta madurez lo reconocemos que nos des un corazón de servicio de amor de cuidado perdónanos por favor si no lo hemos hecho tan bien si los gritos si las peleas son constantes si los desacuerdos no paran perdónanos señor si hemos desviado el camino pero jamás quisiéramos jamás terminar por ese camino ayúdanos a enmendar a honrarte a ti aún como conversamos y como discutimos y sobre todo a cruzar la meta y pedimos por la gente que aún no tiene un novio o una novia y anhela que les des la sabiduría de la elección la sabiduría del cielo para saber elegir como tiene que ser mientras tú arranca los escombros de sus vidas pedimos por los noviazgos presentes si están en tu voluntad y tendrán un futuro que terminen casados señor si no muéstrales cuál es el camino a seguir pero que al final todos sin excepción vivamos para ser tu voluntad oramos en el nombre de nuestro señor jesús y la iglesia dice amén dios les bendiga que la paz del todopoderoso les acompañe que la paz les bendiga les bendiga les bendiga Gracias por ver el video.